Esta mañana nos hemos trasladado hasta Pamplona y concretamente a las dependencias de la delegación del gobierno en Carlos III. Teníamos una cita pendiente desde hace mucho tiempo con nuestro delegado, con José Luis Arasti, precisamente porque es de milagro, es de nuestra comarca. Y bueno, pues por cuestiones de agenda, por una cosa y por otra, la cosa se ha ido demorando y hoy ya ha sido el día. José Luis Arasti, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por venir a vuestra casa. Bueno, faltaría más. Pero tengo que autorizar una cosa, que esto es Carlos III, pero realmente la ubicación es Plaza de las Merindades. Bueno, buena corrección, Plaza de las Merindades. Para que nos ubiquemos todos, porque precisamente lo que queríamos, aprovechando además que el delegado del gobierno en esta legislatura nacional, luego se lo vamos a explicar a ustedes, era de nuestra comarca, bueno, pues queríamos también ubicar un poco, qué es la delegación del gobierno, qué trabajo se hace, en fin, esto del que oímos hablar tanto y que muchas veces desconocemos. Plaza de las Merindades, un edificio que yo creo que ahora muchos de nuestros espectadores tendrán ya en mente y que, bueno, es donde se encuentra una delegación del gobierno que vamos a empezar por el inicio. José Luis, ¿quién elige al delegado del gobierno? Bueno, pues en principio, como sabéis, después de las elecciones generales, que si no pasa nada, se producen cada cuatro años, el presidente del gobierno designa a un delegado de su gobierno en cada una de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de España. Y así, pues bueno, pues somos personas que, de cierta manera, somos de la confianza del presidente del gobierno de España. Tenéis que ver con el gobierno de Navarra o con el gobierno de cualquier otra autonomía, bueno, pues poco, ¿no? Hay una relación, pero quiero decir que no tiene por qué ser el gobierno de Navarra del mismo color que el gobierno de España, en este caso, o que el delegado. Sí, pues como dices, yo cuando fui nombrado en junio del año 2018, el gobierno de Navarra estaba dirigido por Usube Barcos, por Gero Abay, y en el año 19, después de las elecciones de la comunidad foral y de las municipales, autonómicas y municipales, ya entró en gobierno María Chivite como presidenta. Y ahí sí que coincidimos los dos como partido, somos originarios del mismo partido, pero sí que cada uno tiene su rol en este sentido. Yo pertenezco al gobierno central, al gobierno de España, dirigido por Pedro Sánchez, y bueno, el gobierno de la comunidad autónoma, pues está dirigido por María Chivite. Es verdad que las relaciones institucionales suelen ser siempre buenas. Es decir, lo que tratamos al final como delegados del gobierno es ejercer de puentes entre las relaciones que pueda tener el gobierno autonómico con el gobierno central y casi siempre de facilitadores. ¿Sois un poco los diplomáticos de las comunidades autónomas? ¿Podríamos denominaros así? Bueno, pues podría ser nuestro papel. Es verdad que todas las competencias que el Estado todavía conserva en Navarra, es cierto que en cada comunidad son diferentes, pero sí que es verdad que hacemos ese trabajo de representación, pero también de gestión, que muchas veces es desconocido por la mayoría de los ciudadanos navarros y navarras. Si quieres luego entramos más en profundidad, aparte del edificio, de qué servicios están estados aquí o incluso fuera de la delegación, y luego qué áreas no integradas también, qué dependientes del gobierno de España, de alguna manera están relacionadas con esta delegación. Puede ocurrir, como decimos, que el partido del delegado del gobierno coincida con el del gobierno de Navarra o que no. Pero entiendo que sí que siempre un delegado del gobierno debe estar afiliado al partido, porque es un cargo de mucha confianza, en este caso para el presidente del país. Pues yo tengo que decir que a lo mejor en otros momentos no ha sido así, pero sí que es verdad que en esta ocasión todos los delegados del gobierno que hemos sido designados por el presidente del gobierno central, el propio Sánchez, somos personas del partido y sobre todo personas con cierto bagaje político. No somos técnicos al uso de lo que se puede pretender o pensar en otros momentos, sino que somos políticos que representamos al gobierno central en las comunidades autónomas. Entonces tienes que ser una persona de confianza, en este caso del presidente del gobierno, efectivamente. Eres la voz y la cara, en este caso, del gobierno de Madrid, aquí en Navarra, y hablando de bagaje político, concejal del Ayuntamiento de Milagro durante unas cuantas legislaturas por el Partido Socialista, cabeza de lista, además, ¿poco tiene que ver la política municipal con la política regional o nacional o sí? Bueno, yo tengo que decir que empecé como concejal en el año 95, en esa legislatura, entonces tenía 24 años sin cumplir, 23 años, y es verdad que esos años de política municipal no tienen mucho que ver con la política nacional o con la política de la comunidad autónoma, pero sí que es verdad que es un aprendizaje que te sirve de alguna manera para situarte, para situarte en el marco político, porque yo no diría que la política municipal, es verdad que no tiene mucho que ver, pero es tan importante o más como el resto, porque al final la política municipal es esa política que va dirigida o que más cercana está al ciudadano, a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Pero para mí tengo que decir que tanto en la legislatura del 95 como en la de 2015, 15 en la que fui candidato al Ayuntamiento de Milagro, fueron un aprendizaje enorme. Bueno, la delegación del gobierno, como decías, el edificio en la Plaza Merindades, que acoge la propia delegación y qué otros servicios, que en este caso dependen del gobierno central. Bueno, pues aquí en Navarra tenemos lo que se llama áreas integradas y áreas no integradas. Las áreas integradas, que son las que dependen de la propia delegación, y aquí según entras en el edificio, pues tenemos en la planta baja, tenemos pues el Servicio de Sanidad Internacional, de vacunaciones, pero también tenemos la inspección de educación, hay un registro, y luego pues más arriba, en esta otra planta, están todos los servicios en torno al delegado del gobierno, Secretaría General, Recursos Humanos, bueno, todo el tema también de nóminas, y luego ya tenemos en las plantas superiores otras direcciones de servicio, como puede ser agricultura, como puede ser, bueno, también todo el tema de sanciones, de industria, donde se realizan pues todos esos expedientes que corresponden a la administración central con temas de renovables, con temas de explosivos. Quiero decir que hay muchísimos servicios que yo creo que la mayoría de la gente desconoce, ¿no? También tenemos extranjería, aunque no lo tenemos ubicado en este edificio, lo tenemos fuera, y así te podría enumerar pues muchísimos más. Y luego están las áreas no integradas, que son, que pertenecen a otros ministerios, que sí, pues por ejemplo puede ser la Tesorería General de la Seguridad Social, el INSS, la Inspección de Trabajo, Fogasa, el ICEX, es la multitud de servicios que la Administración General del Estado conserva en la comunidad foral y que, bueno, y que dan trabajo en total entre fuerzas y cuerpos de seguridad y funcionarios civiles, pues prácticamente a 5.000 personas dentro de la comunidad foral. Es decir que aquí en el edificio únicamente estamos unos 69, 70 funcionarios, dependiendo de los concursos de traslado, pero en total en la comunidad foral dependientes de la Administración General del Estado unos 5.000 funcionarios. Claro, pues luego Policía Nacional y Guardia Civil también depende de la delegación del gobierno en este caso, ¿no? Por lo que nos estás comentando, José Luis, hay muchos servicios que damos por hecho, ¿no? Por lo menos en mi caso, algunos de los que has comentado, que pertenecen al gobierno de Navarra y sin embargo pertenecen al gobierno central, ¿no? Que no todo lo que suena a gobierno es de Navarra, ¿no? Que hay también, como bien nos has indicado, determinadas áreas que dependen del gobierno central. ¿Qué hace un delegado del gobierno en su día a día? Ya nos has contado un poquito, entiendo que, bueno, hemos hablado, ¿no? De esa diplomacia con el gobierno regional, gestionar también de alguna manera con el resto de funcionarios, esos 5.000 trabajadores y sus áreas de trabajo, pero ¿cómo es un día a día de un delegado del gobierno? Bueno, pues realmente a mí me gusta empezar todas las mañanas cuando puedo, cuando puedo porque luego la agenda muchas veces tampoco la gestionas tú porque tienes actos o tienes trabajo que no dependen de ti, sino de reuniones con otras instituciones. A mí me gusta empezar las mañanas con una reunión con mi equipo. Mi equipo está formado por cuatro personas, mi jefe de gabinete, la que es jefa de prensa y una secretaria. Y aparte de eso cuento con el apoyo del secretario general. Y antes había una vicesecretaria, pero que se fue a Madrid. Entonces ahora estamos cinco personas, cuatro que son de mi equipo más directo. Y me gusta empezar con una reunión de la mañana para ponernos al día de todo lo que controlamos que va a venir a lo largo de la jornada. Que luego están los imprevistos, ¿no? Que luego los imprevistos son mucho mayores. Y a partir de ahí empezamos a funcionar con la agenda. A veces hay reuniones que están aquí internas con personas que te han pedido porque o necesitan una información o gestión o porque quieren ponerse en contacto con un ministerio concreto para gestionar algún tema. Ahora, por ejemplo, con todo el tema de los fondos europeos, pues tenemos muchas preguntas, tenemos muchas inquietudes que tratamos de canalizar y de dar solución. Entonces, en principio, es verdad que hay mucho acto institucional. Pues entregas de premios, reconocimientos. El gobierno de Navarra te invita, jornadas, eventos. Pues bueno, que también como representante del gobierno central tienes que estar ahí. Y luego es la parte menos visible de esa gestión interna, que es la que realizamos aquí. Y a veces las jornadas son muy largas. Pero bueno, para eso estamos. Muestra de ello, sobre todo de esas jornadas largas, porque es algo que ya tenemos un poquitín olvidado, pero toda la pandemia fue... Ahí tuvisteis que pasarlo mal, no solamente por jornadas largas, sino a nivel personal. Eso era lo de menos, porque era una situación completamente inédita. Teníamos que gestionar situaciones que en principio no sabíamos cómo se iban a... o cómo iban a reaccionar también las personas a las que iban dirigidas. No era solo el decir, hay una restricción de movilidad, donde la gente no puede salir de su casa más que parar unas actividades esenciales. Pero claro, gestionar el día a día será complejo. Y aquí sí que tengo que agradecer el trabajo de muchos funcionarios que desde sus casas siguieron trabajando, porque aquí se atendían cientos de llamadas diarias, se atendían un buzón de correo que también se implementó expresamente para toda esta época de la pandemia, con dudas, con aclaraciones de personas que necesitaban salir fuera, que necesitaban entrar. Pues bueno, yo creo que ahí se hizo un gran trabajo, sobre todo, como digo, por la voluntad de todas las personas que estábamos aquí y los funcionarios, por supuesto. Os tocó ahí además un duro papel, ¿no? Porque aparte de la tristeza que teníamos todos dentro por lo que estaba ocurriendo, os tocó también hacer de malos, hacer de malos en el sentido de usted no puede pasar por aquí, usted no puede salir de casa, usted no puede circular, en fin, aquello que yo creo como que más nos dolía a todos, aunque la mayoría de la gente lo entendimos, ¿no? Pero el que tenía que hacer de malo en ese papel era representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que al final dependían de delegación de gobierno, ¿no? Sí, sí, fue complicado por eso, ¿no? Porque, bueno, justamente ayer hizo tres años, ¿no? De ese real decreto y de la puesta en marcha de todas esas restricciones que parece que fue antes de ayer, pero ya hace tres años, ¿no? De todo esto. Y sí que es verdad que era complejo porque a veces era difícil de hacerle entender a algunas personas que esas reducciones, esas restricciones a la movilidad precisamente era para tratar de salvar el mayor número de vidas posible. Tengo que decir que en general la población se portó como... ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Se portó de 10, porque yo el primer domingo, que además justamente en este salón, el domingo que creo que era día 15 de marzo de 2020, reunimos la primera junta de seguridad donde sabíamos que ese real decreto que en principio se aprobó para 15 días, que luego vinieron con sus prórrogas siguientes, pues es verdad que nos entraron nuestras dudas de cómo vamos a conseguir que todo el mundo se quede en su casa, ¿no? Durante 15 días, que como digo, luego fueron dos meses y pico, ¿no? Pero aquí sí que es verdad que tengo que agradecer a todos los ciudadanos ese esfuerzo que hicieron y que ese esfuerzo fue recompensado en vidas que conseguimos salvar en ese momento. ¿Qué nos ha enseñado el COVID? ¿Qué crees de esa experiencia tan cercana, que te tocó vivir? Bueno, pues con momentos malos hemos pasado todos, pero vosotros teníais además la responsabilidad de tomar unas decisiones con la mejor intención, pero claro, también con esa duda, ¿no? De acertaremos, no acertaremos, por lo desconocido que era la situación para todos. ¿Qué crees que nos ha enseñado el COVID? Pues yo creo que lo fundamental que nos ha enseñado es que si no trabajamos conjuntamente todas las instituciones y con la ciudadanía, es difícil sacar adelante ciertas situaciones complicadas como nos pasó en ese momento. Y yo creo que ahí sí que hemos aprendido el gobierno del presidente Pedro Sánchez desde el principio entendió y vio que la cogobernanza con los gobiernos autonómicos era necesaria para poder salir de esa crisis sanitaria tan enorme y yo creo que ahí los gobiernos autonómicos también supieron responder y no solo los autonómicos, sino también los alcaldes, ayuntamientos, donde vimos que esa colaboración, que ese trabajo conjunto era la única manera de poder vencer, en este caso, al virus y poder salvar todas esas vidas que veíamos que se nos estaban yendo entre las manos. A nivel regional también la cogobernanza era una palabra que la presidenta Chivite también puso de moda, ¿no? Hablando de esa relación, de alguna manera, en este caso, entre gobierno y ayuntamientos, que era un poquito el nivel siguiente, ¿no? A lo que tú estás comentando. Trabajo importante, trabajo interesante, sin duda alguna, hablabas antes, que no quiero que se me pase, de tu jefe de gabinete, que es que también es de la comarca, que es que cundimos mucho, José Luis, Ignacio, ahora se me ha ido el apellido, Gutiérrez, perdón, Ignacio Gutiérrez de Azagra, además fue también alcalde de Azagra y ahora estáis aquí, mano a mano los dos, con un alto conocimiento de la vida municipal, que a mí me parece importante porque me da la sensación que a veces los políticos, hablo ahora en general, os centráis mucho, permíteme la redundancia, en centralizar, ¿no? Os centralizáis demasiado en lo que es Pamplona, en lo que son las grandes ciudades, a mí por eso me parece interesante que en este caso, delegado del gobierno y jefe de gabinete, bueno, pues hayáis conocido la política municipal y conozcáis también los insabores que pasan en muchos de nuestros alcaldes y concejales. Hombre, yo no digo que tenga que ser una condición indispensable para ocupar cargos a otro nivel, ¿no? Como puede ser la delegación del gobierno o un consejero del gobierno, pero sí que es verdad que ayuda mucho ese conocimiento, ¿no? Y a lo que hace referencia sobre el tema de la centralización, es verdad que muchas veces se pierde la perspectiva, pero sí que es verdad que yo, y pongo sobre la mesa el partido que yo conozco, el Partido Socialista, que es un partido municipalista y que sin esos ayuntamientos no podríamos conseguir otros objetivos, yo creo que sí que es cierto que no los perdemos de vista. Pero con respecto a la administración, que es lo que ahora nos estamos ciñendo, yo puedo decir que desde hace varios meses el Ministerio de Política Territorial ha puesto en marcha un plan que se llama La Administración Cerca de Ti, donde... Está recorriendo los pueblos. Desde las delegaciones, funcionarios nuestros, tanto de la gestión administrativa como de informática, estamos recorriendo los municipios de Navarra, en principio hemos empezado por los de más de 500 y menos de 8.000 habitantes, que en Navarra son 105 municipios, y donde semana tras semana van recorriendo, ofreciendo información, ofreciendo servicios, pues de alguna manera ayudando a la gente a sacar el certificado electrónico-digital que va a ser imprescindible de aquí en adelante para las relaciones con las administraciones públicas, pero también dando información sobre la carpeta ciudadana e incluso recogiendo pues algunas quejas o algunas gestiones que los ciudadanos puedan tener pendientes y que a lo mejor están tardando en contestar, también nuestros funcionarios las recogen para luego nosotros poder trasladarlas a esos servicios, a esas áreas no integradas, para ver cómo está ese expediente, ¿no? Yo creo que estamos siendo bien recibidos en los municipios, pero precisamente porque yo creo que lo que tenemos que hacer desde la administración es atender en la medida en que podamos a las poblaciones más pequeñas. Si todos hablamos de despoblación, si todos hablamos de riesgo demográfico, yo creo que nos lo tenemos que creer y también tenemos que trabajar en ese sentido. Nada que objetar, totalmente de acuerdo. Nosotros que nos toca vivir ahí el día a día en las localidades, bueno, tú al final también, pues es cierto. Hablabas de digitalización, ¿no? Una palabra que junto con sostenibilidad está ocupando, bueno, por los últimos meses, ¿no? O años de nuestras vidas. Todo viene de Europa, allí se gesta de alguna manera todo y Europa manda. Yo cada vez lo tengo más claro. Europa ahora dice que los tiros van por la digitalización y la sostenibilidad y a los demás no nos va a quedar otro remedio, como dices, José Luis, que ponernos las pilas y atajar, ¿no? Por ahí. Hablando de digitalización, creo que también de sostenibilidad, lo que también ha hecho el gobierno de España es proporcionar una serie de fondos europeos para determinadas ayudas que costaron un poquito poner en marcha, como todo, hablamos de muchos millones, ahora me vas a recordar tú la cantidad, pero que ya se están concediendo y ya se están viendo materializarse, ¿no? Eso es. Bueno, precisamente al hilo de todo lo que ocurrió durante la pandemia y viendo la crisis que se venía encima porque es verdad que se paralizó el país, había muchos sectores que se vieron perjudicados, el presidente del gobierno fue el primero que dijo que no podíamos salir de esta crisis sanitaria con la misma fórmula que se había utilizado en la crisis de diez años anteriores, la crisis financiera que gestionó el Partido Popular. Entonces, fue él el que en primera persona fue a Bruselas y dijo señores, tenemos que hacer que los ciudadanos sean el centro de nuestras políticas porque no podemos abandonarlos a su suerte y como dices, costó, pero al final también Bruselas, también la Unión Europea entendió que eso tenía que ser así, que las políticas austericidas de otras épocas no habían dado resultado, en España concretamente tardamos diez años en recuperar el Producto Interior Bruto anterior a la crisis financiera y todos sabemos que en el año 2012 había seis millones de personas paradas, con lo cual en eso el presidente del gobierno lo tenía claro. Es verdad que le costó mucho trabajo, que tuvo que convencer a los socios comunitarios, pero al final pues ahí la Unión Europea entendió que tenía que ser así y de hecho España pues va a ser beneficiado o en este caso le va a repercutir 140.000 millones de esos fondos europeos, que 140.000 millones para que nos hagamos una idea, en todos los, en los 25 años anteriores, España de los fondos estructurales había recibido unos 80.000 millones en 25 años anteriores. Ahora estamos hablando que en seis años van a ser 140.000 prácticamente el doble solo en seis años. Entonces estos fondos se estructuran en dos partes, los primeros 70.000 millones que se están gestionando y se están ahora impulsando son a fondo perdidos sin tener que reintegrar y la segunda parte, los otros 70.000 millones serán a un tipo de interés muy bajo, pero sí que es verdad que lo que se ha conseguido es que seamos todos los países de la Unión Europea los que de alguna manera hagamos de manera conjunta frente a esa deuda. Porque es verdad que la pandemia y los efectos de la guerra de Ucrania posteriormente no han afectado de igual manera a España o a Italia o a Portugal que a otros países de la Unión Europea con lo cual había que tener una corresponsabilidad. Bueno, temas desde luego importantes, unos fondos que ya se están viendo insisto, las obras en nuestras localidades, también fondos que están siendo destinados a empresas y a particulares de lo que ahora mismo o lo que ahora mismo estáis trabajando desde la delegación del gobierno en relación con el gobierno de España. ¿Qué otro tema te parece a ti como importante y que le estáis poniendo ahí el empeño? Yo creo que por suerte y desgracias son muchos los temas que nos han venido sobrevenidos en esta legislatura. Es cierto que ha sido una legislatura muy atípica porque de cuatro años prácticamente dos han sido dedicados a dar solución al problema de la pandemia y posteriormente nos llegó la invasión de Ucrania que como todos sabemos vino de alguna manera también a empeorar todo el tema del precio de los combustibles, de la energía, ahora mismo del IPC yo creo que ahí está sobre todo volcado el trabajo del gobierno central. Esa frase que hemos repetido tantas veces y que a algunos les chirría pero que es verdad de no dejar a nadie atrás tiene que ser una realidad y por eso desde el gobierno de España pues creemos que esa salida de la crisis tiene que ser poniendo a las personas en el centro y por eso se ha esforzado en que la subida por ejemplo la revalorización de las pensiones se acordea al IPC en ese 8,5% el 15% para las unas contributivas el que se subiera el salario mínimo interprofesional que en esta legislatura se ha subido más de un 40% y así otras medidas y luego también entendiendo que no solo tenemos que ser los ciudadanos de a pie los que le repercuta la crisis sino que los que más ganen también de alguna manera también hagan ese esfuerzo al igual que los ciudadanos lo tuvieron que hacer de manera obligada cuando se tuvo que rescatar a los bancos hace 10 años con 67.000 millones de euros que se dice pronto pues eso también creo que las entidades financieras de alguna manera tienen que revertirlo a los ciudadanos que directamente hicieron el esfuerzo porque eso se hizo con los impuestos que todos pagamos entonces yo creo que el principal esfuerzo que está haciendo este gobierno más allá de los fondos europeos que nos tienen que servir para cambiar el modelo productivo para ir hacia esa sostenibilidad que hablamos del modelo energético y que se está haciendo de hecho aquí en Navarra que está siendo una de las comunidades pioneras sobre todo con el tema del autoconsumo todas las partidas que se ponen a disposición del gobierno de Navarra ya sea desde el ministerio de transición o propios recursos del gobierno de Navarra se están agotando todos porque la gente está viendo que es el futuro el futuro va a ser digital o no va a ser el futuro va a ser sostenible o no va a ser y el futuro también va a ser feminista o no va a ser que es una parte también fundamental de nuestras políticas bueno pues la digitalización de nuevo encima de la mesa el feminismo que también daría para hablar muchísimo con leyes polémicas en las que desde luego hoy no vamos a entrar pero que darían también para muchos José Luis que te gustaría porque claro tenemos que recordar que hemos dicho el mandato digamos del delegado del gobierno no va con el gobierno autonómico va con el gobierno central con lo cual en 28 de mayo no se acaba el mandato de José Luis Arasti como delegado del gobierno de Navarra como te he dicho pero tenemos paroncito ahí claro bueno sabemos que la junta electoral hay cosas que tiene muy claro que no se pueden hacer y nosotros efectivamente vamos a respetarlo no puede ser de otra manera pero es verdad como bien dices tú nuestro mandato en principio acabaría en diciembre que es cuando está previsto que sean las próximas elecciones las próximas elecciones generales y ahí pues bueno yo espero que sea el gobierno de Pedro Sánchez quien continúe gobernando sea yo o sea otra persona el delegado del gobierno eso porque podéis repetir no hay problema si el presidente mantiene la confianza no si eso es pero no hay ningún problema te voy a decir una anécdota que cuando me nombraron delegado del gobierno una compañera de aquí del partido siempre me decía vas a ser el delegado del gobierno más efímero de la historia en Navarra porque sabíamos que entramos con la moción de censura que iba a haber unas elecciones y no sabíamos lo que iba a pasar pues bueno tengo que decir que ya este junio van a ser van a hacer cinco años que fui nombrado y con lo cual pues bueno yo estoy satisfecho no solo por el tiempo sino por todo el trabajo que hemos podido hacer durante estos cinco años a veces visible y muchas veces no visible eso también también te lo digo pero no estamos solo para que se nos vea sino también para ayudar de manera silenciosa a todas las personas que se acercan a esta delegación bueno hay otra moción de censura ahí en medio estos días pero bueno parece ser que no va a tener los apoyos necesarios que en esto de política José Luis vete tú a saber que en principio una cosa es lo que a priori que quién le iba a decir a Pedro Sánchez que iba a ganar las elecciones como las ganó y que bueno pues que de alguna manera también hubiera habido ese boom a favor del Partido Socialista a nivel regional a nivel local y a nivel nacional como hubo en esas elecciones en política yo digo siempre que sabes cómo te acuestas pero no sabes cómo te levantas entonces pues bueno yo creo que este partido el Partido Socialista sabemos que es el partido de la gente que vamos a luchar todo lo que esté en nuestra mano como digo para que nadie se quede atrás y para seguir trabajando en ese sentido porque hemos visto en otros momentos cómo se ha gestionado y cómo pues concretamente el Partido Popular pues bueno no le dolieron prendas para hacer según qué recortes sin tener en cuenta pues no la crisis sino el drama que podían vivir algunas muchas familias ¿no? y yo creo que en ese sentido hemos aprendido aparte que nuestra nuestra ideología nuestra socialdemocracia hace que como digo que pongamos a las personas siempre en el centro de nuestras políticas y tratemos de avanzar el lema el lema de Pedro Sánchez siempre es proteger y avanzar proteger y avanzar y en eso vamos a seguir echando el resto nuestros esfuerzos van a ir dirigidos hasta el final de la legislatura hasta diciembre y luego esperemos que en la próxima legislatura también pues José Luis Arasti muchísimas gracias delgado del gobierno milagres de pro y y a seguir trabajando que quedan todavía unos cuantos meses aunque ahora este tiempo la Junta Electoral limite un poquito las actuaciones por razones yo creo que obvias pero pero queda trabajo por delante y quedan meses interesantes también para trabajar y seguir haciendo cosas muchas gracias por habernos recibido gracias gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra humilde humilde casa y para lo que necesitéis aquí tenéis también a este delegado del gobierno y a todos sus funcionarios gracias